... ...de lo que se trata hoy es de presentar la primera moción que vamos a presentar en el próximo Pleno... ...que aunque no está convocado será previsiblemente el próximo día 15 de septiembre... ...y como decía vamos a presentar una proposición sobre el inicio en la ciudad de Linares... ...de los presupuestos participativos además con perspectiva de género. Esta propuesta es histórica dentro de lo que viene siendo el programa de Izquierda Unida en Linares... ...en las últimas convocatorias y hemos pensado que es un momento idóneo... ...dada también la composición de la nueva corporación para que estos temas sean debatidos... ...con mayor pluralidad y exista la posibilidad de que realmente una medida como esta... ...pudiera ser aprobada en el Pleno. No sabemos lo que puede pasar pero también deseamos que los grupos se pronuncien... ...y que veamos si es posible que por fin en Linares se establezcan estos presupuestos participativos... ...que haría un par de consideraciones previas. En primer lugar decir que estas propuestas o lo que vienen siendo los presupuestos participativos... ...han sido, han existido con éxito en ciudades gobernadas por Izquierda Unida... ...incluso en ciudades gobernadas también por el Partido Socialista. Por ejemplo podemos recordar cómo se instauraron presupuestos participativos en Córdoba... ...en las ciudades de Rubí, en Barcelona, en las cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla... ...o, hablaba de ciudades gobernadas en su momento por el PSOE, en la ciudad de Albacete. Es decir, yo creo que en su momento estos presupuestos participativos se llevaron adelante con éxito. Se llevaron adelante con éxito, después distintos gobiernos municipales habrán decidido... ...en su caso retirarlos, pero yo creo que la ciudadanía en aquellos... ...en los distintos colectivos en aquellas ciudades estuvieron contentos de cómo se organizaron estos presupuestos participativos... ...y creemos que Linares, por sus características, por su movimiento asociativo... ...y por las características de población que tiene, es una ciudad ideal para que estos presupuestos participativos pudieran llevarse a efecto. Por otro lado, una declaración de principio, decía dos consideraciones a la segunda, una declaración de principio... ...pues lo que nosotros entendemos es que la democracia es participativa y entendemos que los presupuestos participativos... ...además son un medio estupendo para que esa participación ciudadana se canalice. Nosotros entendemos que la democracia participativa y la representativa no son contradictorias, que son complementarias. La democracia participativa no tiene que sustituir la representación institucional que las elecciones dan en cada proceso a las distintas instituciones. Pero sí entendemos, como digo, que democracia participativa e institucional o representativa son complementarias. Y que es una manera también de que la política institucional esté más cercana a la ciudadanía... ...y que haya una participación más directa, no solo a través de las elecciones o de los movimientos, distintos movimientos vecinales o movimientos asociativos... ...sino que la ciudadanía, los colectivos en general pueden implicarse más directamente en la política, en este caso municipal. Y, por tanto, entendemos que, como bien dice nuestra moción, la declaración de principio, la democracia participativa... ...no es para nosotros un medio, sino que es un fin en sí mismo. Entendemos que la democracia se enriquece con este tipo de procesos y con la participación más directa de los ciudadanos, cada vez más directa. Y ese es también uno de los motivos principales, motivo también político e ideológico, por el que presentamos este tipo de moción... ...y por el que entendemos que los presupuestos participativos, en tanto de canalización de esa democracia participativa... ...pueden ser muy útiles y pueden ser muy beneficiosos, tanto para la ciudadanía como también para la propia democracia... ...que de esa manera se enriquece y tendrá también una mayor salud. Bien, a partir de ahí, lo que proponemos en esta propuesta es que, efectivamente, tal y como dice nuestro programa... ...a través de asambleas territoriales, porque además hay una infraestructura en la ciudad de Linera... ...a través de los distintos colectivos que hay y, sobre todo, lo que son las asociaciones de vecinos... ...as asambleas territoriales en las cuales aquellos presupuestos, aquellas partidas de los presupuestos... ...que se refieren a infraestructuras, que se refieren a inversiones, se puedan debatir. Además, nosotros introducimos, luego si acaso también pueden hablar mis compañeras sobre esta cuestión... ...introducimos la perspectiva de Gine. Entendemos que las mujeres, a través también de su propio movimiento asociativo... ...y las mujeres de los barrios, las mujeres de los colectivos, las mujeres de las asociaciones de vecinos... ...entienden, saben, conocen perfectamente cuáles son las problemáticas fundamentales de los barrios... ...y tienen también una perspectiva que no es, viene a ser exactamente de los hombres. Por decirlo de alguna manera, un poco, nos fijamos quizás en unas cosas y las mujeres en otras... ...por también en las distintas visiones que podemos tener en un momento dado de la ciudad... ...y de los problemas que tiene la ciudad. Entonces, es por eso por lo que introducimos también la perspectiva de género. Como digo, mis compañeras pueden también explicar algo más sobre esto. Y entendemos que también es algo fundamental dentro de lo que es también el programa de Izquierda Unida... ...donde la igualdad tiene siempre, como no puede ser de otra manera, un lugar preferente. Entonces, se trataría de crear eso, primero de crear un estudio también a través del Consejo Local de la Mujer... ...y a través del área de la mujer del Ayuntamiento sobre esas necesidades fundamentales o sobre esas perspectivas. Y a partir de ahí, creando esas asambleas territoriales en las cuales, bueno, asambleas que serían también dirigidas... ...por el alcalde o la alcaldesa en su caso, en las cuales se pudieran debatir... ...y en las cuales se pudieran ver esas necesidades que la ciudadanía cree necesarias que aparezcan en el presupuesto. El Ayuntamiento, por su parte, tendría también la obligación de iniciar una campaña publicitaria sobre esta cuestión... ...para que la mayor parte de la ciudadanía y con más personas en las distintas asambleas territoriales que se crean en los distintos barrios o zonas de Linares... ...se implicaran y que fueran unos presupuestos realmente participativos, en los que participase la gran mayoría de la ciudad de Linares. Esa es la apuesta que hacemos, esa es la propuesta que vamos a presentar en el próximo Pleno, esa es la propuesta que queremos que se debata... ...con estos principios y con estas concrecciones que luego aparecen en los acuerdos que se proponen y que, bueno, esperemos que sea un buen debate... ...y esperemos que los grupos políticos se pronuncien, que tendrán que hacerlo y esperemos que se apruebe... ...porque insistimos en que esto sería para Linares, para la política, para la democracia en Linares y para la ciudadanía de Linares en general sería, entendemos, que muy positivo. Yo de momento lo dejo aquí, si acaso paso la palabra a Selena Robles. A mí me gustaría incidir en la cuestión de la igualdad de género, porque efectivamente la propuesta nuestra de presupuestos participativos es histórica. Si la memoria no me falla, creo que la llevamos en el programa desde el 2003, en el programa de gobierno municipal. Pero en este caso, en este programa de gobierno último de estas elecciones del 2015, hemos incluido el enfoque de género porque pensamos que, aunque siempre hemos hecho bandera de aumentar las partidas presupuestarias en políticas de igualdad, pues hemos visto que con esto no es suficiente. Para paliar las diferencias que hay entre hombres y mujeres en las ciudades, tiene que haber, como ha dicho Sebastián, un estudio previo, un enfoque en los presupuestos, un enfoque de género para ver en qué ámbito están las desigualdades sociales, económicas, laborales de los hombres y de las mujeres de Linares. Y ahí, en esos ámbitos donde están las diferencias, pues tratarlos con recursos económicos y también con recursos humanos. Entonces, estos presupuestos participativos con enfoque de género también se llevan poniendo en marcha ya, se han puesto en marcha en muchos países, en países europeos y en países latinoamericanos. Ya hay ejemplos de ciudades donde esto se lleva a cabo y dan buenos resultados porque el paro femenino sigue siendo estructural. Hay siempre un mayor porcentaje de mujeres en paro, sobre todo ahora con la crisis, aumenta el paro femenino. Y siempre, anteriormente, antes de la crisis, también había un paro estructural en el que las mujeres no tenían las mismas oportunidades y la misma igualdad a la hora de acceder al mercado, al mundo del trabajo. Entonces, nosotros tratamos de que estas diferencias, a través de, como decimos, de estudios y de trabajo desde el área de igualdad y del Consejo Local de Mujer con el movimiento asociativo de mujeres, pues que estas diferencias se hagan cada vez más pequeñas y acabemos con la desigualdad de género. Y, por otra parte, añadir también que vamos a enviar la moción a los colectivos y asociaciones, al movimiento asociativo en general de Linares y también, específicamente también, a las asociaciones de mujeres para que sepan en qué consiste la proposición y que también, bueno, pues que también contemos en la medida de lo posible, que creemos que sí, que no va a haber ningún problema con su apoyo para que en el Pleno se apruebe esta proposición. Gracias.